...comenzal corta, género, ¿no? Sí, género. Que parece a mí, yo confieso acá más todo el debate, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice pero habrá quien no. No, por ahí hay que explicarlo, por ahí tiene una explicación más larga Ah, vos no estás de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo, pero me parece que a medirte... Yo pensé que la bárbaro iba a estar de acuerdo, la bárbaro se me tira para atrás Bueno, dale, es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, no es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados todos y cada uno responde en la misma trinatural Ella lo que dice son varones No es una manada, eso tiene razón Ella lo que dice son varones No digas manada, es grupal, no digamos animales son varones, lo explicamos ayer acá tiene una razón técnica inclusive y conceptual y filosófica y todos estuvimos de acuerdo Pero acá, ¿cómo es la historia? Cuando abrí la matriz cultural, habla de que nosotros todos, ayer te lo dije fuera al aire y no lo dije al aire Todos conocemos a alguna mujer abusada ¿Verdad? Creo que todos O conocemos, la conocemos Conozco las dos Sin embargo, si preguntás ¿Conoces a algún abusador? Lo más probable es que te digan que no Sí Es probable que te digan que no No, no, yo sí conozco La verdad es que no Bueno, el número no da Si todos conocemos a una mujer abusada pero nadie conoce a un abusador no dan los números Alguien, entonces esa matriz cultural es la de proteger los hombres protegimos durante años abusadores ¿No será que la víctima lo cuenta y el victimario naturalmente no? Lógico, no, no, no Pero por eso el concepto El concepto es este Ponga pobre, vamos a poner un primo Le vamos a cargar todo el muerto a un primo Un primo nuestro Capaz que es abusador Y no lo sabemos No, no, no Pero estoy hablando cuando sabemos Dejame, déjame a cargar Vos, si es probable que yo sepa que una prima mía Sí, fue abusada Claro, no, pero yo hablo, Fabián En los medios de comunicación nosotros hemos visto abusadores No infragan Ah, amigo, ahí tocaste un tema Ah, bueno Y nos callamos la boca durante años Sí, sí En eso tenés toda la razón Lo que está diciendo ella La matriz cultural es que los hombres nos hemos callado ante abusadores que conocimos ¿En serio? Sí Sí Sí, sí Como vos no lo ves Resulta que no existen Porque se supone que serían evidentemente identificables Es un monstruo, es un animal Bueno, no sucede así Puede ser tu hermano, tu vecino, tu papá Claro Pero existen muchos de estos casos Menos mal que te tiene a vos Comenzan corta Y nunca están identificados